Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Cristal de AmiMark USA. Somos uno de los más grandes subidores de plataforma moldes aquí en Estados Unidos. En frente de mí les voy a presentar nuestro molde hexagonal de 82 mililitros, 2.8 onzas, 18 cavidades. Hecho de en acero inoxidable, livianitos y listos para producción. Si gustan más información de diferentes estilos, tamaños o diferentes moldes, aquí estamos para servirle. Moldes y extractores vendidos separados, listos para producción. Otra vez mi nombre es Cristal de AmiMark USA, 775-682-076. Gracias.